¿Qué quiere decir cultura isleña? ¿Cómo es vivir en la isla? ¿Quiénes son los pescadores? ¿Hay mujeres pescadoras? ¿Qué hacen cuando crece el río? Una hermosa charla para seguir aprendiendo con Araí y el Carpincho. Escuchala. Araí y el Carpincho Bueno, hijita, lávate bien que estás llena de pintura. Me hacés acordar a mi abuelo. ¿A tu abuelo? Sí, mi abuelo era pintor. ¿Vos sabías? No sé si te había contado. Tengo recuerdos de chica de verlo pintar, tener las manos y el delantal todos manchados de colores. ¿Y tenés algún cuadro de él? ¿Vos sabés que tendría que pedirle a mi mamá? No sé si tengo. Bueno, vos avísame cuando termines de bañarte. Agua, agüita, llevame al río, llevame a la isla. Hola, Carpincho. ¿Sabías que mi bisabuelo era pintor? Hola, Araí. No, no sabía. No habrá sido el pintor de las islas. No sé. ¿Quién es ese? Raúl Domínguez, un pintor rosarino que realizó muchos cuadros y murales sobre las islas. Vamos, que te llevo a ver su casita en la isla Charigüe, que ahora es un museo. Agua, agüita, llévame al río, ¡llévame a la isla! Este era el taller donde Raúl pintaba. En la estación fluvial de Rosario podés ver unos murales hermosísimos. En sus obras aparece la flora y la fauna del litoral, personajes reales y de leyenda. La forma de vida y la cultura isleña. ¿Qué quiere decir cultura isleña? Cultura es aquello que constituye la identidad de un grupo humano y su particular forma de vida en relación a la naturaleza. Isleños y pescadores ribereños tienen estilos de vida estrechamente vinculados al río. Ah, yo pensaba que cultura significa música o poesía. También, las expresiones artísticas son parte de la cultura. Las regiones litorales tienen sus propios estilos de música llamada litoraleña. Muchos músicos de esta zona se expresan a través de estos estilos o se han inspirado en el río y las islas para las letras de sus canciones. ¿El chamamé? Claro, pero también la chamarrita, la polca y el rasguido doble. ¿Y qué artistas? Muchísimos de hoy y de antes. Por ejemplo, Chacho Müller, un músico rosarino que basó casi toda su obra sobre estos paisajes. Hay ceramistas que se inspiran en lo que hacían los chanás y escritores como Juan L. Ortiz y Gaspar Benavento de Gualeguay y Victoria. Escucho este tema de Chacho que habla de los pescadores. Chacho Müller, un músico rosarino El ojo de las redes está enmayado de sol a sol Pan que mi río nos ofrece mansamente Plateado y vivo Salta en las redes Brilla en los ojos de quien lo sabe ganar Gente de río, pescadores de mi río Paraná Piel de camalote Sonrisa de ceibo florecido Sonrisa de ceibo florecido Tiene el guricito pescador Y en sus ojitos color de agua Los arenales brillando al sol Pan que mi río nos ofrece mansamente Plateado y verde Plateado y vivo Plateado y vivo Saltan las redes Brilla en los ojos de quien lo sabe ganar Gente de río Paraná Gente de río, pescadores de mi río Paraná Pescadores de mi río Paraná Hermoso, pero ¿por qué son pescadores? Porque era lo que hacían sus padres A veces no tienen otra opción Pero la mayoría de la gente que vive en la isla No lo cambiaría por nada Me acuerdo de una conversación Que escuché entre algunos pescadores En la isla del Espinillo una tarde Antes cuidábamos animales Cuidábamos animales en el campo Después me dediqué al comer la pesca Y de la pesca no me salió No me sacó más nadie Ni ahí Porque esta es la vida de los otros Es una vida muy tranquila Se sufre Se sufre, por ahí sale pescado Por ahí no sale Así estamos En la lucha Le ayudamos uno a lo otro Eso es lo que tenemos O sea, vamos a ver Con él Con todo el conjunto ¿Y hay mujeres pescadoras? ¡Sí! ¡Eso escuché! Me guste que en otro lugar Van a gente a pescar a las mujeres también Acá hace un par de años atrás Cuando vivía una amnistía Ella salía a pescar Y pescaba a un trabajo Y tienen que saber muchas cosas para vivir acá ¿No? No debe ser fácil Es parte de su cultura justamente Uno de los pescadores hablaba de eso Hay conocidos pescadores viejos Que entraban a una laguna Y decían Esta laguna tiene sábado Esta laguna no tiene sábado Es como si vieran abajo el agua Pero son Esos saberes que fueron transmitidos de generación en generación Acá hay un chico en la isla Un chico que lo debe tener Bueno, ya no es mi chico Ahora ya está cerca de los 40 años Pero él va a ponerle remando por la costa Y mira el comportamiento de los remances Y te dice Va a venir tormento o va a venir creciente Y no la erro ¡Fa! ¡Qué genios! ¿Y qué hacen cuando crece el río? Ya cuando uno es chiquito es todo Que el agua la tienen en la escalera Te tiran desde tu casa, todo Pero ya cuando creces Ya te da cuenta lo que era creciente Araí, ¿te llevo la ropa? ¿Ya estás? Uy, mi obvio Carpincho Gracias, nos vemos pronto Agua, agüita, llévame del río Llevame a casita ¡Chau, Araí! Mamá, ¿tu abuelo era el pintor de las islas? No, mi abuelo nunca fue a la isla Yo te voy a mostrar sus cuadros, vas a ver Vamos, vamos a vestirse Araí y el Carpincho Radioteatro Infantil realizado por Taller Ecologista En el marco del programa Humedales Sin Fronteras Actores Francesca Batistelli Diego Horacio Josami Luciana Vásquez Grabaciones de entrevistas a pobladores de Isla El Espinillo Y a un pescador de Rosario Temas musicales El Tero de Ernesto Montiel Y Pescadores de mi río de Chacho Müller Músicos Marcos Montes Acordeón Diego Rada Contrabajo Andrés Dean Guitarra y Arreglos José Ramos Guitarra Florencia Ruiz Ferretti Guión, producción y dirección general Florencia Ruiz Ferretti Tallerecologista.org.ar